bienvenidos amigos al canal de ave fénix vídeo número 158 muy buenas tardes a todos en este nuevo vídeo vamos a hacer una revisión sobre el último vídeo que me faltó editar una parte de cómo hacer escabeche para que duren más de cinco años una vez que rellenamos de líquido debemos asegurarnos de que toda la verdura y carne queden por debajo del líquido solamente el líquido puede quedar por encima una vez que hicimos eso agregamos aceite cosa de qué el nivel que lo más al ras posible y con esto nos aseguramos de que todo el escabeche quedó por debajo del líquido esto es muy importante luego limpiamos tapamos y a la olla a hacer baño maría comparte en tus redes sociales para que este conocimiento se expanda a tus amigos ayudando a este canal a crecer día a día y acá está mi mandarino rebosante el primer año que tiene tantas mandarinas desde que no los riego realmente un espectáculo el naranjo también dio mucha cantidad este año al igual que este este árbol nunca tanjarina ha dado cualquier cantidad y todavía le quedan algunas y se desempestó desde que no los riego increíblemente los consejos de marcelo realmente dieron sus frutos valga la redundancia en dos años realmente se sanearon no tienen más pestes y comenzaron a dar frutas y aquí tenemos la cosecha del día estos zapallos que no sé realmente de qué semilla porque realmente zapallo tenías mezcla todas las semillas y sembré y salió en esto y calabacina algo que quiero enseñarles es esto que parece algo tonto e improlijo pero el dejar este tallo en cada zapallo hace de que el zapallo termine de madurar y no se pudra este tallo este pedacito de tallo que se le deja a los zapallos hace de que este zapallo llegue a durar un año tranquilamente sin necesidad de guardarlo en la heladera realmente es un detalle que si ustedes se fijan en las verdulerías normalmente se lo venden cortado al ras arrancado esto se quiebra y si se corta al ras directamente ese zapallo les aseguro que no dura más de un mes cuando lo cortan de esa manera lo hacen a propósito también para que usted tenga que comprar otro en cuanto se le pudra si usted ve zapallo de esta manera tiene la seguridad de que le va a durar un año o hasta la próxima cosecha y aquí tenemos algo un poquito de espinaca remolacha lechuga lechuga de otra variedad allá tenemos papa alguna papa que no saque cuando coseche y tenemos un poco más de remolacha están creciendo linda acá tenemos las plantas de pimiento que ya es sacado pero sigue dando a pesar de que está frío y la planta de pimiento después los 10 grados no crecen más los pimientos a pesar de que ha hecho varios días de helada estas plantas todavía siguen dando ahí tenemos otro zapallo que está verde y por acá tenía otro que como no le da el sol va demorando el crecimiento lo dejo a propósito para que de tener de otra de otra fecha de de sacada de cosecha digamos y acá tenemos las plantas de ajo que les he puesto estas botellas a modo de protegerle un poco del frío y de hacerle un invernadero ya que tenía el problema de que aparecían las hormigas y realmente me hacían desastres así que he salvado algunas las otras se me han secado vamos a limpiar un poco ahora el terreno aunque puedo dejarlo porque es todo diente de león así que también sirve acá tenemos un poco de batata que ha quedado de alguna batata que ha quedado sin desenterrar y poquito de cebolla verde y algo que quiero resaltar que lo pueden haber visto en el facebook Julito Gabriel preparado si lo buscan van a tener que yuyos tenemos que crecen en nuestro huerto y son indicadores de tierra fértil esta es la más notoria la famosa ortiga esto quiere decir de que nuestro suelo es bien fértil no le sobra ni le falta nada y acá tenemos alguna plantita de tomate que no sé por qué ha salido pero ya les vamos a hacer un invernadero ahora no tenemos anuncia de heladas así que vamos a hacer un mini invernadero como para tener tomates antes de temporada acá tenemos un poco de perejil tomillo de dos distintas especies y esta intrépida que viene a robar verde y bueno la quinta está un poco descuidada por falta de tiempo acá tenemos este matorral que es peperina difícil de salir pero compre un plantín y realmente se ha hecho un arbusto acá tenemos albahaca ya está semillando así vamos a empezar a sacar semillas al igual que el que la peperina y allá tenemos batata toda esa batata debe ser de alguna que ha quedado y no es desenterrado la vamos a dejar que crezcan así tenemos batata entrando el verano hace un tiempo les mostré que tenía gracias a un amigo un montón de semillas de trigo ya hace dos años aproximadamente que me las regalo y agarro he tirado varias en este pote de helado para germinar las semillas y mantenerlas que sean semillas nuevas y no que se me arruinen esas y no tengan más semillas así que he tirado varias acá voy a poner más en los lugares que tiene libre quiero germinar trigo para tener semillas para harina para pan estas semillas en teoría todavía no están modificadas así que es muy importante la conserva de estas semillas si bien todos los kilos de semillas que me regalo mi amigo no no tengo donde sembrar tanta cantidad voy a tratar de preservarlas aunque sea de a poquito y poniéndole fecha cuando salgan estas espigas un problema muy crítico en hacer esto es que esto es el pastito tierno que los gatos comen así que tengo que tener mucho cuidado que no venga ningún gatito de vecino a comerse estos brotes si te gustan los videos de este canal suscríbete y activa la campanita para así recibir notificaciones cuando suba un nuevo video muchas gracias 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 gracias